¡Hijo! ¡Me voy a chupar acá con tu viejo! ¡Hoy es mi día! ¡Papá, pero yo no tomo! ¡Ven y a este hombre! ¡Papá, solo tengo 16 años! ¡Asu, tú sabes lo que yo hacía a los 16! ¡Asu, a los 16 yo he chupado a querosé de allá! ¡En tus tiempos, ahora ya cambiaron los tiempos! ¡No, chupa, chupa! ¡Chupa, no quiero! ¡Eres capa! ¡Cacho, no quiero, cacho! ¡Papi! ¡Ah! ¡Un regalito por el día del padre! ¿Qué es esto? ¿El recibo de luz? ¡Una cartita! ¡Lo escribí con mi mano y un caramelito! ¡Oh, déjate de maricomada! ¡No quiero mujeres! ¡Llévame a las sirenitas por ahí! ¡O preséntame a tus amiguitas! ¡Pero papá, tú no estás con mi mamá! ¡Yo a tu mamá las amo! ¡A ella solo las quiero! ¡Hijo! ¡Cómprame más chela! ¡Pero papá, la tiene que estar cerrada ya! ¡Escucha! ¡Cómprame más chela! ¡Ya, papá, ya, papá! ¡Dómate! ¡Dile a tu mamá que me sirva la carapulga con sopa ceja que tengo, hombre! ¡Ya, papá! ¿Pero dónde está mi mamá? ¡Tu mamá está ahí en el patio! ¡Pero no la veo! ¡Lo que pasa es que tienes que cavar un poquito!